Mi gente hermosa de este canal, en el día de hoy les traigo una super e hiper mega mascarilla para que nuestro cabello se vea super hermoso, super radiante, lleno de vida, lleno de salud y mostrarles algunos cuidados y tips que deben de tener al momento de lavar y secar su cabello No pueden lavar su cabello sin antes ver este video completito ya que mejorará el aspecto de tu cabello y también si tu cabello está opaco le va a devolver la vida y la salud necesaria En fin mis amores, es una mascarilla que aportará muchísimos beneficios a la salud de nuestra melena Para esto mis amores solamente utilizaremos tres ingredientes que son el aceite de coco, el guineo maduro y el aguacate Estos son los anfitriones de hoy Como siempre me gusta decirle cada uno de los beneficios de los ingredientes que nosotros utilizamos en este canal El aguacate es un producto alto en contenido de vitaminas, minerales y proteínas que son beneficiosas y que constituyen un gran aporte a nuestro cabello ya que lo fortalecen, lo suavizan y restauran Además también nos ayuda con lo que es la hidratación por el alto contenido en ácidos grasos y agua El aguacate así también se convierte en una fuente de vitaminas, ácidos grasos, proteínas no carcínicas y minerales Así mis amores que vamos a darle mucho más uso al aguacate El guineo maduro es una fruta rica en potasio, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales para la salud y el cuidado de nuestro cabello Nos ayuda con la hidratación, aporta brillo y suavidad al cabello y también nos ayuda a reparar las puntas abiertas Y mis amores aquí está mi aceite favorito, el aceite de coco Este presenta mis amores múltiples propiedades nutritivas por lo que se utiliza como un tratamiento natural tanto para el cuidado de nuestro cabello seco y maltratado como también para el cuidado de nuestra piel y de nuestro cuerpo Este nos va a ayudar con lo que es la caída del cabello Vamos mis amores a hacer esta mascarilla Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestro aguacate y nuestro guineo maduro para llevarlo a la licuadora Ha llegado el momento mis amores de pelar nuestros ingredientes El primero será el aguacate, lo pelaré esta semillita o hueso de aguacate que ven ahí la voy a utilizar en otro video Luego agregaré el guineo maduro y 3 cucharaditas de aceite de coco Si usted no tiene aceite de coco, pues tranquilo, utilice el que tenga en casita Y luego vamos a licuar Bien mis amores, ya esto está listo Usted se preguntará por qué yo le hago así Y es porque hacer tan sólidos estos ingredientes y no agregarle tantas cosas líquidas Pues yo lo que hago es que para que esta licuadora no se me force tanto Pues yo la muevo un poquito y así se facilita el licuado Pero ya esto está súper listo Ay mis amores, esto huele rico Este guineo maduro le da un olor riquísimo Miren, ya está listo Lo voy a agregar acá porque lo voy a colocar de una vez Miren, miren Esto está verdecito Así como el jugo verde que se toman muchas personas Aquí vamos a agregar un licuado verde a nuestro cabello Para reestructurarlo, para darle vida, para darle salud, para aumentarlo En fin, para muchísimos beneficios Yo le recomiendo mis amores que si usted terminó O sea, si tiene el pelo rizo y lo va a lavar Y tiene varios días ya con el rizo Para hidratarlo, haga esta mascarilla Y también si va a secar su cabello Haga lo mismo también Y se lo va a dejar natural Como quiera, esta mascarilla es súper buena Aquí está mis amores Ay, 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 ay Yo quisiera darle un poquito para que usted la utilice Mirenlo ahí mis amores Hay personas que me escriben que en sus países no consiguen alguno de estos ingredientes con facilidad Pero usted lo puede sustituir Si usted no consigue quizás el guino maduro O no consigue el aceite de coco Pues lo puede sustituir por cualquier otro aceite Ya sea el aceite de argán, el aceite de oliva Cualquier aceite que le salga mucho más fácil conseguir Si usted no consigue el aguacate Pues hágalo solamente con guineo Y si no consigue el guineo Pues hágalo solamente con aguacate Lo que hay es que no deje de hidratar su cabello Mirenlo ahí mis amores De inmediato voy a agregarlo en mi cabello Wow, esto se ve espectacular Ha llegado el momento de aplicar todo este tratamiento Y lo haré desde la raíz hasta las puntas Y le debo confesarles mis amores De verdad Que este cabello mío se siente súper suave Miren, bueno Pásen la mano Vamos a ver Pásenme la manita así Wow Se siente súper súper suave Desde ya me encanta No huele para nada mal Recuerden Que luego de aplicar cualquier tipo de tratamiento en nuestro cabello Debemos de darle masaje Para que este pueda hacer la función Que tiene que hacer en nuestro cabello Yo la coloqué mis amores En todo el cabello Desde la raíz hasta las puntas Miren Lo haré hasta en mis puntas Lo haré súper bien Recuerden mis amores Que luego de masajear nuestro cabello Es importante agregar un gorrito plástico O una funda plástica Para agregar un poquito de caliente Vamos acá Esta mascarilla mis amores Yo la voy a dejar puesta Durante 20 o 25 minutos Luego lavaré mi cabello como de costumbre Y vengo con el resultado A contarle mi experiencia Pasado el tiempo mis amores Llegó la hora de lavar nuestro cabello Enjuagamos un abundante agua Y utilizamos el shampoo de nuestra preferencia Luego mis amores Voy a agregar Este living Que es súper bueno No es de la marca Lemuel Me encanta Es súper barato Miren el precio Ahí cuesta 145 pesos Y los nutrientes que tiene Para hidratar el cabello Me fascinan De verdad Que el pelo me queda Súper hermoso Sirve como un protector Térmico Nos protege De ese calor Que nosotros vamos a agregar En fin Les recomiendo Que si no utilizan este Pues Que siempre utilicen cualquier living Que les ayude Con el caliente O el calor Aquí lo voy a agregar Mis amores Desde la raíz Hasta las puntas Yo utilizo esta técnica Para secar el cabello Y es que Espero que el cabello Este casi seco Eso es cuando Me voy a secar Yo misma Que me voy a pasar El cepillo blower Que yo logro con esto Bueno Logro que el cabello Se me maltrate menos Porque al no tener Que darle tanto caliente Pues es muchísimo mejor Me percato De que mi cabello Este bien enredado Y luego que paso Mi cepillo blower Y mi plancha Miren el hermoso resultado De mi melena Mis amores Yo quedé enamorada Quedé fascinada Quedé encantadísima Realmente me encanta Esta mascarilla También la he hecho Cuando me voy a rizar El pelo Y de verdad Que el pelo También me queda Con muchísimo brillo Así mis amores Que les recomiendo Que la hagan No olviden suscribirse Darle like Activar la campana De notificaciones Dejarme en los comentarios Si han hecho Esta mascarilla Y cual ha sido Su experiencia Y nos vemos En un próximo video Bye bye Mis amores